El gobierno de Nicolás Ducoté nuevamente contrató los servicios de Verás Sociedad Anónima. Pagará más de 271.000 pesos en busca de contribuyentes retrasados con sus pagos de las tasas comunales. Así continuará con la presión tributaria en medio de la crisis económica nacional. En medio de la campaña, Daniel Iberé logró una gran convocatoria de pastores evangélicos en el club Unión de Pilar, mientras que el funcionario municipal y jefe de la pastoral, Facundo Garobi, en el mismo horario se tuvo que conformar con tan solo una docena de ellos. La Sociedad de Comerciantes Industriales Propietarios y Afines de Pilar hizo un relevamiento sobre los patentamientos de los autos cero kilómetros durante el mes de enero del 2019. En comparación con el mismo mes del año 2018, hubo una baja del 49.18%. Mañana esportivo Pilar recibirá blanco y negro de Coronel Suárez por la reclasificación del torneo provincial de básquet. El rojo lidera la serie por 1-0. Esto fue Noticias en un Minuto.